Aquí en el distrito de Mahusani, hemos venido a hacer una pequeña recopilación sobre la danza Los Uncacos de Pacaje, ellos están dirigiendo a la plaza principal porque ya tienen una presentación de esta danza que rememora la época Incaica, ellos son considerados pues originarios, descendientes de los Incas, según nos cuentan los investigadores de esta danza, esta danza representaría pues a los soldados de los Incas, ellos eran los cuidadores del Capacñán, eran los cuidadores de este camino Inca y eran también los que ayudaron a los Incas en sus largos viajes por expandir sus territorios en la selva de esta parte del altiplano Y eran los Uncacos de Pacaje, estaban a punto de ingresar a la plaza mayor de acá del distrito de Mahusani. Se están anunciando los Uncacos de Pacaje y luego de esto nos vamos a ir a la comunidad de Mahusani, perdón, de Pacaje, ¿cierto? Que queda aproximadamente a cuánto tiempo de aquí? A media hora. A media horita. Vamos a esperar un rato, dice. Vamos a esperar un rato para que puedan ellos hacer su entrada a la plaza de armas de Mahusani. Tenemos aquí al presidente de la asociación de los Pacajes, de los Uncacos de Pacaje, señor, ¿cuál es su nombre? Buenos días, soy presidente de la directiva comunal, mi nombre es Andrés Churaticuña. Usted es presidente de la directiva comunal de Pacaje, ¿cierto? De la comunidad de Pacaje. ¿Nos puede decir algo sobre esta danza de los Uncacos de Pacaje? Sí, efectivamente, la comunidad de Pacaje es una comunidad ancestral originaria, en lo cual esta danza me hace desde muchos años, hace ciclos de años atrás, en lo cual ya estaba por extinción y hoy en día estamos nuevamente recuperando. Esta danza es muy bonita, que se danza en diferentes actividades, porque la comunidad está netamente dedicada a la parte que es la agrícola, y realmente estas melodías, las letras, está dedicado a la parte, al hombre andino, también a la parte de la agrícola. Son varios temas, son más de 76 berros que tiene esta danza de los Uncacos de Pacaje. Dígame una cosa, los Uncacos de Pacaje también son conocidos como los soldados del Inca. Así es, pero antiguamente se llamaban con ese nombre, hoy en día se nominan los Uncacos de Pacaje, y antiguamente eran la danza que eran los soldados, los incas, ¿no? El soldado de los incas, que realmente defendían el territorio patrio. Y eran muy conocedores del camino Inca, del Capacñán. Capacñán, muy conocidos de los cuatro suyos. ¿Esta danza también tiene que ver con la invocación a las lluvias? Sí, mayormente. Cuando esta danza, los órganos suenan, y el tiempo empieza a nublarse, ya, ¿no? Es un reto que realmente tiene esa relación con la atmósfera, y realmente el tiempo ya, llueve el tiempo, ¿no? Ata agua, la vida al campo andino. ¿En qué fechas bailan esta danza? Esta danza bailamos, realmente, es la danza carnavalesca. ¿En carnaval? En San Sebastián, de 20 de enero, hasta esta tentación, domingo, hasta ahí es esta danza. Y no solo eso, es que, cuando hablamos de la chacra, ya desde el mes de todo el año, todo el año, lo que es la campaña agrícola. Porque usted, esta danza también está ligada a lo agrícola, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, podemos hablar en cuanto a agrícola, se danza todo el año. Hay fechas que se significan, y en esas fechas hay alferados, entonces, ellos organizan, suplican, y hacen la fiesta costumbrista con su propio... Muchísimas gracias por habernos dado un poco más de luces sobre esta danza, los uncajos de pacaje. Estamos esperando la presentación ahorita, aquí en la Plaza de Armas, y después vamos a visitar la comunidad de pacaje, ¿cierto? Muy bien, gracias, sí. Gracias. Listo. Estamos aquí, observando, estamos observando en la Plaza de Armas, de nuestra provincia de Carabay. Vamos a ver la danza en los mutapos. Queremos, pues, felicitar a esta participación. Por otro lado, por favor, recibimos con fuertes aplausos a la concurrencia, quienes están expectando del día de hoy, en estos instantes, en esta Plaza de Armas, 28 de julio. Ahí escuchamos las melodías de la música de la danza Los Uncacos. El señor Andrés Chura y Coña, quien es el delegado de la danza Los Uncacos. Ahí está, llevando la pancarta correspondiente, en nuestra danza autóctona del Centro Poblado de Pacaje, Guano Tuyo. Recibimos, hermanos, con fuertes aplausos, esta primera participación. Agradecemos también el día de hoy, justamente, por esta iniciativa, al señor alcalde de nuestra Municipalidad Provincial de Carabaya, economista Edward Rodríguez Mendoza, por haber valorado y incentivado en el presente año de organizar esta festividad del concurso de danzas autóctonas. ya los hermanos músicos de esta danza Los Uncacos se vienen ubicando para ejecutar las coreografías de la danza Los Uncacos. Los Uncacos Y Ahí están los hermanos de la Comunidad Campesina de Torcaje Con su danza Los Mucacos Quienes también se hacen la presencia el día de hoy Para poder saludar a nuestros hermanos visitantes A nuestros hermanos quienes llegaron pues Hermanas provincias de nuestra región Como también de otras regiones A nuestro distrito de Macusani, provincia de Carabaya Por recordar el 142 aniversario de la provincia de Carabaya Bueno, sobre todo también agradecemos la presencia del señor Pedro Guarzaya Paque, que es el regidor de la Municipalidad Provincial de Carabaya Además, nuestro hermano de aquí de muy cerca del centro poblado de Pacaje Asimismo, y también con la provincia que es parte del miembro que conforma De esta danza Los Mucacos de Pacaje Hace unos momentos atrás, inclusive El responsable del área de turismo Gustavo Alcalá nos ha suplicado que el alcalde provincial ha reconocido como patrimonio cultural A esta danza Los Mucacos En todos los casos, felicitaciones a la primera autoridad de la Municipalidad Provincial de Carabaya Yo quiero también felicitar su presencia del señor Jorge Cancina Que es el presidente provincial de las rotas campesinas El día de hoy nos acompaña también con su presencia Para poder respetar muy cerca a esta danza Los Mucacos Estamos entonces apreciando la danza de Los Mucacos de Pacaje En esta oportunidad aquí en el distrito de Macusani Ellos viven pues aquí en la comunidad cercana llamada Pacaje Que está aproximadamente a unos 15 o 20 minutos del distrito de Macusani Esta comunidad está a los pies de un gran nevado Un apu natural que tienen ellos, al que le llaman el apu alguien japac Estamos observando entonces Luego de la guerra y luego de haber festejado Con los pasos característicos que tienen de esta danza Estamos viendo como realizan también otra simbología Dentro de la coreografía que representan ellos Que está muy ligada a su cosmovisión A su forma de vida A sus deidades A sus apu Y también vemos como aquí Los sabios, las personas más antiguas El chamán, el paco Hace la chaya Y también hace la bendición de la danza Utilizando flores Cabe rescatar que esta danza ha sido considerado patrimonio del distrito de Pacaje De la provincia De la provincia De la provincia, perdón, corregimos Patrimonio de la provincia Y se está presentando un expediente para que sea patrimonio de la nación Debería ser Debería ser con toda justicia patrimonio de nuestra nación De sano esparcimiento y conocimiento de nuestro laboratorio cultural Con riesgo a desaparecer Gracias hermanos Gracias hermanos De la nueva campesina de Pacaje Juan Ucuyo Hoy Los honra con su presencia Aquí está Nuestra danza autóctona Nuestra danza guerrera Que En el pasado domingo Inclusiva he estado Representando a toda la provincia de Carabaya Dando Tal vez Una Magnífica presentación Nuestra danza Allí En la ciudad de Pueblo En la festividad De la Virgen de la Candelaria Justamente en el concurso De las danzas autóctonas Conjuntamente con La participación De las diferentes danzas Que nos han estado Presentes En nuestra ciudad de Pueblo Esta danza Pues En estos últimos años Ya está También Trabajando Conjuntamente con sus autoridades Para que se pueda Revalorar más Sobre todo también Invitar a los jóvenes Fuertes aplausos Para el saludo correspondiente De la danza Los Zuncacos del Centro Poblado De Pacaje Vemos pues como se retiran De esta manera Bueno después de haber apreciado Esta bonita danza De los Zuncacos de Pacaje Vamos a pasar Con ellos A visitar La comunidad de Pacaje Que como habíamos dicho Estaba aproximadamente A unos 15 a 20 minutos De aquí Del distrito de Macusani Ellos han venido Ellos han venido hoy día Porque se celebran Hemos tenido Un concurso de danzas De iniciativa de la municipalidad Y el departamento de la municipalidad Y el departamento de la municipalidad Y el departamento de la municipalidad Como también Como también Un sonrisa